vamos a ver qué es la parte para poder volver tablas cruzadas en las tablas cruzadas yo voy a agarrar lo primero que se explica aquí es que vamos a ir a tablas cruzadas es decir que dentro de lo que es el SPSS voy arriba a analizar y cross tables o tablas cruzadas según esté en castellano o en español que tengo que poner una variable en las filas y otra en las columnas así es como se hace el cruce de varias voy a mezclar la variable sexo la tengo aquí con la variable agrado ok, la variable sexo va en las filas ¿por qué va en las filas? porque es la variable independiente ¿qué significa que una variable sea independiente? por favor alguien respóndame aunque sea por escrito que no depende de la otra exacto, que no depende de la otra que es la variable que origina la otra mi sexo no puede depender de que me gusten los cacao nips porque mi sexo depende del cromosoma que haya llegado a fecundar el óvulo ¿verdad? en cambio que a mí me gusten los cacao nips sí podría depender de mi sexo puede ser que a las personas de un sexo les guste más que otra entonces la variable independiente siempre va en las filas y la dependiente en las columnas me gusta el sabor de los nips de cacao agrado del sabor ok, voy a ver si están relacionados en sexo y el que te gusten o no te gusten los nips de cacao voy a mostrar el gráfico de barras agrupadas y como estadístico como tengo una variable nominal es decir, una variable cualitativa por una variable de escala es decir, una variable de intervalo voy a pedir eta pero además voy a pedir que me de el chi cuadrado porque en el chi cuadrado voy a ver la significación le doy a continuar y le doy a aceptar ok, voy a pararlo mientras tanto para volver a explicar sobre eso de nuevo las variables hay dos tipos de variables hay variables hay varios niveles de medición de variables que lo vimos en la clase de niveles de medición y que lo pueden recordar porque está grabado además entonces los niveles de medición son nominal que es cuando las variables son cualitativas como el sexo yo no puedo en mi sexo no puede ser 2.1 3.7 no o es uno o es otro las variables cuantitativas ordinales que son variables que son numéricas pero que no me establecen una diferencia entre una y otra es decir ¿qué te gusta más? ¿el chocolate o la fresa? ¿qué sabores te gustan más? ¿chocolate? ¿fresa o mantecado? entonces yo puedo decir que el chocolate es el sabor del helado que me gusta más pero ese chocolate me puede gustar 5 veces más que el mantecado y el mantecado nada más una vez más que la fresa no me establece una escala entre las dos o que yo te diga ponme del 1 al 10 cuánto me gusta el chocolate que ya es una variable de intervalo o de escala porque yo sé cuál es la diferencia de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4 de 4 a 5 y si yo del 1 al 10 pongo que el chocolate me gusta 10 y que el mantecado me gusta 5 ya yo sé que el mantecado me gusta el chocolate me gusta 2 veces lo que me gusta el mantecado claramente porque los puse en una escala numérica que iguala que iguala todo y que me permite saber qué diferencia hay entre uno y otro ¿se entiende lo que acabo de decir? entonces repito las variables que ustedes están utilizando son todas o nominales o de intervalo o escala ustedes no tienen en esta investigación escalas ordinales variables ordinales por lo tanto van a buscar aquellos elementos estadísticos aquellas herramientas estadísticas que me permiten comparar o variables nominales con variables de escala o variables de escala entre ellas y para comparar variables nominales con variables de escala se utiliza el chi cuadrado y el eta que es lo que expliqué antes entonces esta relación entre estas dos variables no es significativa para que fuese significativa aquí donde tengo chi cuadrado y dice significación asintómica yo tendría que tener un valor de coma cero cinco o menos es decir coma cero cinco coma cero cuatro ok esto lo repito este únicamente van a tomar en cuenta o van a reportar en su trabajo aquellas relaciones entre variables que les hayan dado significativas las relaciones entre variables que no son significativas no las van a tomar en cuenta las variables que tienen una relación significativa la ven en lo que dice significación asintónica donde veo cuando algo es significativo donde dice significación leo y se ven en el chi cuadrado la significación se ve en el chi cuadrado que quiere decir que una variable sea significativa por favor que alguien lo entendió se lo he explicado lo voy a volver a repetir quiere decir que esa relación entre esas dos variables sea la que sea sea cualquiera que sea ok ok ya va de nuevo que es una relación entre variables o primero que es una variable por favor nadie sabe lo que es una variable es que estoy como que volviendo al inicio voy a dejar de compartir pantalla porque esto son cosas mucho más básicas que hacer el análisis que es una variable ninguno sabe lo que es una variable algo que varía algo que varía exactamente entonces ¿qué es una correlación? una correlación es una covariación ¿qué significa una covariación? muchachos una covariación significa que las dos variables varían a la vez si las dos variables como en este caso que yo estoy investigando son sexo y agrado bueno significa que cuando el sexo varía varía el agrado es decir por ejemplo cuando el sexo es femenino hay más agrado o hay menos agrado cuando el sexo varía masculino hay más agrado o hay menos agrado las dos variables varían a la vez eso es una covariación o una correlación ¿está entendido ahora? entonces ¿qué es lo que quiere decir que la variable sea que una variable sea significativa? que esas dos variables varían a la vez este no por casualidad sino porque realmente están relacionadas es decir que el valor vuelvo a compartir pantalla de correlación de coma trescientos cincuenta y dos que significa treinta y cinco por ciento quiere decir que hay un treinta y cinco por ciento de probabilidades de que esta relación que esté aquí sea una casualidad sea la que sea entonces no la tomamos en cuenta solo tomamos en cuenta una correlación o una covariación cuando la probabilidad es de menos del cinco por ciento que se ve aquí coma cero cinco o menos coma cero dos coma cero uno coma cero tres coma cero 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 pero tiene que haber aquí un cero primero y un cinco después para que esta correlación sea significativa esas correlaciones significativas quieren decir que la relación que yo estoy observando allí no fue dada por casualidad sino que es verdad es verdadera es decir que a mí me gustan más los nids de cacao porque soy mujer o es más probable quiero porque todas estas correlaciones son en cuanto a probabilidad que es más probable que a las mujeres les gusten los nids de cacao que a los hombres pero aquí esa relación sea la que sea si existe o no no es significativa por lo tanto no la tomo en cuenta y no la reporto hago el cruce veo que no es significativa en mis preguntas y no la reporto estoy compartiendo pantalla ¿verdad? entonces voy a darle de nuevo play a esto 4,03,01,00 ¿qué significaría que fuera significativa? que cualquiera que sea la relación que se dan de esas dos variables no ocurre por azar cruzar el sexo con todas las variables y únicamente van a reportar aquellas que son significativas las que no son significativas como que si no existieran no van a ir en el reporte ustedes van a hacer el cruce en su análisis de datos pero no lo van a poner en el trabajo al final aquí tienes hombres a los que les gusta en total medida y hombres a los que les gustan ajá entonces acaban de ver nuevamente lo que les acabo de decir todas las variables no significativas no se reportan en el trabajo déjenme ver aquí hay otro cruce de otra variable no bueno este era el ejemplo de cómo analizarlo vamos a ver si más adelante hay un cruce con una variable que es significativa tampoco me gusta el sabor están viendo si específicamente con el sabor si es significativo vamos a ver vamos a hacer este mismo cruce con la variable grupo focal para ver si hay alguna diferencia entre la evaluación del grupo focal de amas de casa y el de estudiantes le doy a aceptar y veo esto ¿qué ocurre aquí? lo primero que yo veo es que cuando vengo a lo significativo aquí tengo la significación ¿se dan cuenta? si es significativa es decir hay según el grupo focal al que la persona pertenece le gusta más o menos los nids de cacao eso sí está clarito esta variable el valor de la significación es menor a 0,05 entonces voy a dejar de compartir pantalla de nuevo para que alguien me diga si entendió lo que significa que el grupo focal sea significativo entonces Megan tú que estabas preguntando ¿qué quiere decir que el grupo focal sea significativo? ¿qué tiene que ver que o sea que tiene que ver que a las amas de casa que creo que el que estaba viendo le gusta ¿cuál era la variable de grupo focal? no importa lo que estuviera viendo eso no quiere decir que sea significativo que sea significativo en que sea significativo todavía no estoy viendo esto en que sea significativo únicamente estoy viendo que esa relación que está ahí en la que hay alguno de los dos grupos a las que les puede gustar más o menos los nids de cacao no está dada por el azar no es casualidad eso es lo único que quiere decir que sea significativo ¿sí? Isabela dímelo explícamelo tú en tus palabras por favor ¿sí? Megan tú de nuevo Victoria por favor cualquiera que lo puedan ah ok profesor yo no eh sí bueno ok con mis palabras básicamente yo le entendí que que una variable sea significativa es que eh como que es o sea se está dando porque es así no es casualidad como que no forma parte del azar sino que exactamente eso es eso quiere decir que una variable sea significativa solo eso nada más ahora por eso yo las que no son significativas no me pongo a ver qué significan o cómo están relacionadas si es a las mujeres que les gusta más si es a los hombres si es a un grupo focal si es al otro no porque si no es significativa no me interesa esa relación podría ser casualidad y yo no la voy a estudiar una vez que yo veo que que ya yo vi que es significativa entonces allí voy a ver qué quiere decir esa relación vuelvo a compartir pantalla para ver cómo lo veo vale entonces ya lo tenemos en 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 el video que tienen grabado vuelvo a ponerles bueno aunque como aquí tengo los datos pues con los mismos datos les puedo ir explicando yo aunque no esté dicho en el video entonces esta relación es significativa entonces ya yo vengo a ver el valor de la relación en el valor de la relación me dice cuál de las dos es la variable dependiente entonces cuando la variable dependiente es me gusta el sabor de los nips de cacao el valor de la relación es de 0,705 el valor de la relación se mide de 0 a 1 cuando el valor es de 0 a 0,250 la relación es baja es decir hay más probabilidades de que a uno de los dos grupos focales le guste más este los nips de cacao que al otro pero las probabilidades serían bajas si el valor de la relación fuera de 0,250 a 0,500 sería medianamente bajo pero como el valor de la relación es 0,705 es medianamente alto porque de 0,705 a 0,750 es medianamente alto y de 0,750 a 1 es alto este es bastante ese medianamente alto es más alto que medianamente porque está en el 30% superior esto es si nosotros analizamos el rango del valor porque el rango va de 0 a 1 y de 0 a 1 la mitad está en 0,5 y de la mitad para abajo yo puedo dividirlo también en dos partes y el primer 25% o la primera cuarta parte es de 0 a 0,250 entonces por eso digo que es bajo porque es lo más bajo que se puede ser de 0,250 a la mitad digo que es medianamente bajo de la mitad a 0,750 es medianamente alto porque estoy dividiéndolo en cuatro partes pero si lo dividiera en tres esta sería alta me explico porque esta sería el 30% es decir que cuando decimos eso es en función del rango aplicando arbitrariamente o tomando un criterio arbitrario que me dice que divido en cuatro partes los valores para clasificarlos en bajos medianamente bajos medianamente altos y altos también podría dividirlos en tres partes arbitrariamente y decir que el 30% inferior es bajo el 30% de la mitad es medio y el 30% superior es alto y en ese caso diría que esta variable es alta en todo caso lo importante es que yo sepa que yo evalúo eso del 0 al 1 y que del 0 al 1 esto tiene 0,7 y eso está más cerca de 1 que de 0 y también está más cerca de 1 sí está más cerca de 1 que de 0 ok entonces eso es importante para ver cuál es el valor de la relación es decir que las probabilidades de un grupo de que les gusten los nids de cacao son mucho más altas que del otro vamos a ver cuál es ese grupo siguiendo en el video que ya está hecho está muy clara y es menor al 5% es decir aquí vale menos de 0,0 este de 0 es más bajita la relación y cuanto más cerca esté de 1 es más aquí está el gráfico en el gráfico lo veo clarito en los estudiantes no les gusta en ninguna medida mientras que entre las amas de casa en este caso que estoy analizando no hay ningún en ninguna medida si bien en total medida le gusta a menos que en media medida es muy claro que a las amas de casa les gusta más vamos a tener que cuando se acabe la sesión entramos otra vez oyeron está muy claro que porque se va a acabar en 10 minutos que a las amas de casa es más probable que les guste los nids de cacao que a los estudiantes y que a los estudiantes es más probable que no les guste en ninguna medida que a las amas de casa y que esa relación es bastante fuerte ok voy a dejar de compartir pantalla para verlas a ustedes entonces ¿está claro? ¿preguntas? por favor profe yo le quería preguntar otra cosa sí, pregúntale otra cosa ajá el contraste con la teoría es básicamente decir si las teorías que nosotros pusimos en el marco teórico se cumplen básicamente la concepción y la concepción y la concepción y la concepción perdón básicamente ok y cuánto tiempo tiene que durar la presentación que vamos a hacer minutos ¿cuánto? ok ok más preguntas la primera es en cuanto a la representatividad de la media nosotros tenemos por ejemplo un caso donde el 25% de la media es 1.22 y la desviación es 0.86 yo pensaría que esa representatividad no es no es demasiado no es suficiente pero pero dime pero pero la media es 4.9 y la mediana es 5 ya va no entiendo cómo la media va a ser 4.9 si la media es 2 no puede ser 4 en el cuadro muéstrame el cuadro ok voy voy pero se lo muestro con la cámara porque si es el teléfono un segundito le voy haciendo la otra pregunta mientras tanto en cuanto a mientras me lo muestras ¿no? me estás dando dos medias distintas me estás diciendo una media de 2.0 y una media de 4.0 no puedes tener dos medias distintas con la misma no decía el 25% de la media que era 1.22 no entiendo qué es el 25% de la media no entiendo cuando estamos midiendo la la representatividad de la media que en cuanto a la desviación estándar debe representar el 25% de la media en la desviación entonces la desviación que me sale del cuadro es menor al 25% no me expliqué mal quizás no debe representar el 25% debe ser menor al 25% ah ok medias de 4 la cuarta parte de 4 la desviación estándar es menor que 1 si es menor que 1 está bien y lo más probable es que la media sea representativa ah ok si era eso tengo que revisarlo y es probable que no sea representativa no es que la no es que la no es que la desviación tiene que ser el 25% de la media es que tiene que ser mayor menor perdón la desviación tiene que ser menor ok en el caso que tú me estás dando con 4 la desviación estándar tiene que ser más pequeña que 1 porque 4 si si es exacto entonces está bien tiene que ser menor buenísimo de la media ok gracias y la otra es para ver si me quedó claro lo de las tablas cruzadas entonces nosotros vamos a cruzar en el primer indicador o sea el cuadro de arriba vamos a poner la variable nominal que vamos a estudiar y en el segundo en el de abajo ponemos todas las variables de escala las seleccionamos todas y vemos cuál es la representativa y la ponemos en el trabajo no es representativa es significativa ok chévere profe gracias ok ya va pero luego vas a poner las variables de escala y también las vas a comparar como está ah ok ok pero ya pero mi amor pero es que está en el video eso está en el video y está hecho en los dos casos y para las variables de escala que todavía no ha llegado para refrescárselos aquí no vas a utilizar y chi cuadrado únicamente vas a pedir comparaciones si son dos variables de escala me pides este chi cuadrado está mal vas a ver correlaciones de Pearson ok chévere profe gracias voy a volver a compartir pantalla para que vean eso ahora porque eso es importante entonces más adelante ponemos un ejemplo más alta y les gusta una medida mayor de hecho hay un grupo al que les gusta en total medida otro vuelvo a hablar de tablas cruzadas y entonces vamos a analizar en lugar del grupo focal vamos a ver si los nidos de cacao me huelan al chocolate está relacionado con que los nidos de cacao me gusten por ejemplo en este caso vuelvo a entrar a las estadísticas pero entonces cambio ya no pido el chi cuadrado y ya no pido eta porque tengo dos variables de intervalos ahora voy a pedir lo que es la correlación de Pearson le doy a continuar porque esa es la que se usa cuando son dos variables de escala o intervalo le doy a aceptar y tengo la respuesta que me dice aquí aquí no hay ninguna relación no hay ninguna relación porque no es significativo a 0,05 que es igual a 5 aceptado en ciencias déjenme poner a analizar de nuevo voy a estadísticos vamos a ver si vemos alguna que sea significativa bueno de hecho lo que voy a hacer es hacer todos los cruces ven tiene 0,7 que podría ser 0,2 y esta me está preguntando cuál es la pregunta aquí me gusta el sabor de los nips de cacao con el sabor de los nips de cacao permanece en mi paladar después de comerlo el sabor de los nips de cacao es 0,5 eso también es un valor que tú decides vamos a ver esta otra a ver si alguna esta es significativa perfectamente me gusta el sabor de los nips de cacao relacionado con me gusta el sabor que me queda en el paladar de los nips de cacao a aquellos que les gusta el sabor de los nips de cacao también les gusta el sabor que les queda en el paladar esta es completamente significativa se dan cuenta y se ve que hay relación otra vez esta es significativa perfecto en esta que dio significativa quiero que vean que aquí de nuevo me da el coeficiente de correlación que es 8,37 aquí ven la significación en estas que son dos variables en el caso de que sea significativa no es tan importante ver el gráfico porque ya el número me da la relación me explico cuando este valor es positivo el 8,37 que ya sabemos que es alto porque va de 0 al 1 y es 8,37 está muy cerca de 1 además es positivo significa que las dos variables aumentan a la vez es decir que en la medida que me gusta más el sabor de los nips de cacao me gusta más el sabor que me dejan en el paladar y en la medida que me gusta menos el sabor de los nips de cacao me gusta menos el sabor que me dejan en el paladar esto quiere decir que me gusta el sabor de los nips de cacao esto quiere decir que la relación déjenme quitar esto es directamente proporcional las dos aumentan a la vez si el valor de la correlación ese valor que vimos allá de 0,8 que el 0 no está aparece nada más el 0,8 0,8 fuese negativo querría decir que la relación no es directamente proporcional es decir no es más probable o mucho más probable que me guste el sabor que los nips de cacao me dejan en el paladar con que me gusta el sabor de los nips de cacao en sí mismo sino que en la medida que más me gusta el sabor de los nips de cacao si fuese negativa la relación menos me gusta el sabor que me dejan en el paladar es decir sería inversa repito cuando el valor de una correlación entre dos variables de escala es decir el coeficiente de correlación de Pearson que es lo que voy a ver es este negativo quiere decir que cuando una de las dos variables aumenta la otra disminuye por ejemplo este aumenta mi nivel de homofobia les estoy poniendo un ejemplo de una de las tesis que están ahorita haciéndose aumenta el nivel de homofobia ¿verdad? disminuye la aceptación hacia las sexualidades diversas es lógico en la medida que aumenta soy más homofóbico menos acepto a las sexualidades diversas en ese caso esa correlación es negativa tiene un signo de menos al lado otra cosa que quiero que vean nuevamente voy a volver a compartir esta pantalla tenemos menos de un minuto